Salmos, capítulo 38, Reina Valera 1960. Oración de un penitente. Salmo de David, para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y eden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Más yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Haremos ahora un breve comentario general de este salmo. David escribió este salmo en gran sufrimiento por su condición. Sabía que la iniquidad había logrado echar raíces de maldad en él, las cuales lo llevaron a pecar y recibir las consecuencias de su pecado. La enfermedad lo había alcanzado y debilitado. Y también reconocía que todo le había llegado a causa de su desobediencia a la ley de Dios. La maldición de la ley había caído sobre él. David fue discriminado por sus amigos a causa de su condición de padecimiento, y además sus enemigos se levantaron contra él, lo maldecían y hablaban iniquidad contra él. No recibía bendiciones ni palabras de aliento, sino que se encontraba soportando todo tipo de aflicciones en su cuerpo y en su entorno. Pero la Biblia nos dice a nosotros, bajo el nuevo pacto, que por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, fue quitada toda la maldición de la ley. Veamos Galatas capítulo 3, versos 13 y 14 en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Así que tenemos una ventaja sobre David que ahora, si venimos a Jesús en arrepentimiento y confesión de todos nuestros pecados, seremos librados de la maldición de la ley. Es muy importante mantener nuestras vidas limpias y libres de toda contaminación de carne y espíritu. La iniquidad es una inclinación al pecado que nos impulsa a hacer lo malo, que la heredamos de nuestros padres y que está entrelazada con maldiciones generacionales que traemos en nuestra herencia espiritual y física. Por eso tenemos que llevar a Cristo toda inclinación al mal que hay en nuestra naturaleza adámica. Mantengámonos limpios de la iniquidad y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Finalmente, en el Salmo 38, David pone todas sus esperanzas en Dios. Confía y sabe que le responderá. Aún en el padecimiento, confiesa por fe que el Señor traerá la respuesta. En el versículo 18 y 19, hace un cambio y comienza con la solución a su problema cuando dice Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. La liberación de la fuerza negativa del pecado comienza por la confesión. Luego, el arrepentimiento. Y así, quitamos todo derecho legal que el enemigo tenga sobre nosotros para traernos maldición. Hay quienes luchan con la culpa y situaciones que parecen que no pueden cambiar. Una buena idea es hacer una purificación de nuestro ser interior. Por ejemplo, anotando en un papel todo lo que nuestra conciencia nos dicte, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre lo que hayamos hecho con maldad, perversión o inmoralidad, y confiesa todos tus pecados ante Dios. Pídele perdón y renuncia a toda herencia materna y paterna de iniquidad heredada de tus antepasados, porque la naturaleza pecaminosa quiere seguir presionando tu vida para que vivas atado a los planes del enemigo y robarte la bendición de Dios. Teniendo en cuenta todo esto, oremos ahora juntos basados en el Salmo 38. Padre Celestial, Tu palabra nos enseña que los pecados pueden traer severas consecuencias y sufrimiento. Por eso hoy venimos ante ti, arrepentidos profundamente por todo lo que hemos hecho que ha ofendido tu santidad. El fuego de tu Espíritu Santo se apaga en nuestro interior cada vez que ofendemos tu santidad, dando lugar al enemigo para que traiga maldición y enfermedad. Pero gracias te damos por haber solucionado todas las consecuencias del pecado en la cruz, donde fuimos perdonados, justificados y santificados. Ya no hay culpa ni dolor si estamos en Cristo Jesús. Hoy clavo en la cruz de Cristo las iniquidades que hay en mi corazón. Renuncio al peso de la maldición y de la inclinación al mal en mi carne para que sean rotas las herencias de pobreza, enfermedad, violencia, incredulidad, idolatría, inmoralidad sexual y toda clase de pecados que no hacen más que traernos dolor. Hoy pongo todas estas iniquidades en la cruz y me arrepiento de cada una de ellas. Ten misericordia, Padre mío, y límpiame con la sangre preciosa de Cristo. Dame las fuerzas para ponerme a cuentas con toda persona a la que haya ofendido y a la que le deba una disculpa por cosas que no te han agradado. Me perdono a mí mismo por todo error que haya cometido y perdono a todos los que me hayan herido, personas de mi entorno, familia, amistades, hermanos de la iglesia o compañeros. Bendigo sus vidas y me declaro libre a partir de ahora de toda iniquidad y pecado que haya manchado mis vestiduras espirituales. Ahora me consagro en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia de la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo cada día, echando fuera todo lo que el enemigo quiera plantar en mi corazón y proclamando y esperando con expectativas los milagros y maravillas que Dios tiene para mí hoy. Recibo y declaro todo esto En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret Amén y Amén Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén y Amén 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 y Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.